¿Qué es el potencial químico? El potencial químico, cuando lo referimos a la unidad de concentración molar, es decir, por mol, deberíamos poner aquí en la hora, significa la hipotencial químico molar. Esto es potencial químico molar. Y este es el valor más parecido a la presión parcial de la materia. ¿Por qué potencial? ¿De qué nos da idea el concepto o la palabra potencial? De el trabajo que puede realizar diferentes tipos de trabajo físico y químico que puede realizar la materia. De hecho, está relacionado con lo que hemos estado revisando en las leyes requisitas de la termodemática. En particular, cómo los sistemas pasan de estar muy organizados a poco espranizado. La segunda, medio de la termodemática. Y es lo que va a... El potencial químico molar de una mezcla será la sumatoria de las potenciales químicos parciales de cada sustancia. Por ejemplo, en el caso de la termodemática que tenemos aquí, antes de pasar a esta tira, yo puedo determinar con mayor precisión la cantidad de materia que tenga la potencia química de cada uno de ellos. Si se mezcla perfectamente, entonces estaremos hablando de una solución. Si no se mezclan perfectamente, no será una solución. ¿Cómo podemos saber si los sistemas están mezclados y no solamente distribuidos homogéneamente? Porque homogéneo es que está distribuido parejito, estadísticamente a distancias equilistantes. Mencioné que es el efecto tinta. El efecto tinta les hago tan simple como este. ¿Alcanzan a ver el haz de luz a través del vaso? Déjenme apagar la luz para que salen 15 años. No, déjenme apagar la luz para ver si hay una venta tinta. ¿Alcanzamos a ver el haz de luz a través de la mezcla? ¿A través de la mezcla de crón? ¿Puedo ver el haz de luz? Al menos esta luz, más o menos blanca, porque en realidad es un LED, si me supone que es de luz blanca, acá sí que es un poco azulosa. ¿No lo alcanzó a ver? Al igual que es que esa azulosa se está mezclando, se está perdiendo. ¿Podemos usar otro tipo de fuente de luz? Como esta luz láser. ¿Pueden ver el haz de luz láser a través de la mezcla de crón inmediato con agua? No. Quiere decir que no hay partículas que yo puedo ver aquí la luz roja, porque está siendo reflejada por la pared. Blanca, por el material de la pared. Pero lo puedo ver aquí aún por el material de la pared del pizarrón. Aquí no lo veo porque no hay nada que refleje. Si pongo el imano, el imano va a reflejarlo. Ahí viene la luz. Otra forma de hacerlo es, lo voy a hacer acá para el moco. No me quiera. ¿No? El agua. El agua, lo que voy a usar ahorita. ¿Lo pueden ver? Sí. No quiero que caiga. Entonces, el asunto en el filé no se mezcla perfectamente con el agua y forma entonces una solución. ¿Qué sucede cuando algo no se mezcla perfectamente? Se puede mezclar de manera homogénea. Traigo aquí un poco de café. Pensaba tomarlo, pero más bien parece agua de calcetín. Me parece agua de calcetín limpia. ¿Sí ven? Este café es una solución o una suspensión. El problema es que está muy concentrado. Tenemos que disminuir la presión parcial del café, que el café no es un compuesto, es una mezcla de compuestos. Le voy a pegar más agua. Aunque sea agua de la llave. Bueno, lo voy a tomar. Luego, he reducido la cantidad de café a la mitad porque le puse una parte igual de agua. Provemos con el haz de luz blanca. ¿Podemos ver el haz de luz otra vez? ¿No? No es por dos pa' de fe. ¿Lo alcanzan a ver? Vamos a probar con otro tipo de luz. Otra fuente de luz más linda. ¿No lo ven? A ver, apaga la luz de acá. Sí se ve o no se ve. Vamos a probar con otra fuente de luz. ¿No lo ven? 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 Entonces, el café es una solución o una suspensión. Bueno, a ver, es una solución a la inmigraña. Pero químicamente, o físico, químicamente, físicamente no es una solución. Está homogéneamente distribuido. No es el que esté el café arriba y el agua abajo. O el café a la derecha y el agua a la izquierda. No. Pero el hecho de que alcance yo a ver el haz de luz, me está sugiriendo que hay partículas ahí que no están perfectamente mezcladas con el agua. ¿Dónde va a probar? Entonces, el café en realidad es una suspensión. Y más suspensión lo van a hacer. Si, como mucha gente hace, me agregan un poco de cinturón. Traigo aquí un sustituto de crema para acá. A ver, apaga la luz. Creo que es evidente, ¿no? Pues, es evidente, lo podemos ver. Quizás sería un poco mejor con el haz de luz. Bueno, el problema otra vez fue que lo puse muy... Fue demasiado. Casi sería café con leche. Vamos a agregarle... Ahí lo pido en la mitad. Sí, se ve. Acá se ve todo un poco. Bueno, porque si disminuyo la cantidad de sustituto para café, la proporción, alguien diría la prisión parcial, se verá todavía más fácilmente a las de luz. Correcto. Entonces, la forma más fácil y práctica de poder distinguir una solución, una solución, una mesomogénea real, una solución real, de una solución no real. De hecho, una suspensión se le llama, es a través de observar el efecto Tyndall, se llama ese efecto de la dispersión de la luz. Más adelante, cuando hablemos de la luz, vamos a ver por qué y qué es eso. Ahora, aquí lo que tengo son dos columnas de agua a la misma altura. Ahora, por supuesto, son volúmenes diferentes, porque uno es un poco más alto que otro, contienen exactamente la misma luz. Y tengo la segunda solución, la suspensión de metileno. ¿Qué otros actores pueden contribuir a la forma en la que se comportan los... ¿Cuál está moviéndose más rápido? Hacia abajo, siguiendo la columna. ¿El del lado izquierdo, no? ¿El del tubo más alto? En esta ocasión es exactamente el modelo como funciona la otra vez. Y de hecho, ¿cuál fue el primero? ¿El de acá? ¿El del cilindro más... O la mayor superficie, si veo, si veo arriba, al que tengo en el otro lado. Ayer vimos que la distribución, la cantidad de agua era menor. La columna era mucho menor. Y lo que vimos fue que se empezaba a distribuir más rápidamente donde había más cantidad de agua. Y eso lo explicamos diciendo que hay mayor, para ver mayor cantidad de agua, hay mayor actividad, hay mayor energía simétrica. Y, de hecho, fue la trampa que hice yo al principio de la sesión, en la primera experiencia, con el asunto de metileno. ¿Qué fue lo que hice yo al principio? en el vaso y le puse una gota de acción de metileto y que fue lo que hice le puse energía al sistema para aumentar todavía más la energía cinética de las partículas y se distribuía más rápidamente entonces puede depender de la energía que hay en el sistema de la energía si el sistema es abierto, que le llega o cerrado que le llega del entorno o en este caso de cómo se va distribuyendo dependiendo de la superficie a través de la cual tiene que atravesar otra vez lo puse primero en el cilindro cuya superficie transversal es mayor que en el cilindro cuya superficie transversal es más pequeña y esto era más notable si en lugar de usar este par de cilindrotes que son probetas lo hubiera hecho yo por ejemplo en tubos mucho más delgados por ejemplo en tubos capilares hagan la prueba la prueba en su casa con popotes que sean más o menos transparentes transversivos y pongan pónganlo adentro de un líquido que tenga no se han visto cuando van a algún bar que tienen algunas bebidas preparadas luego tienen que le ponen varios componentes a veces le ponen jarabe de alguna fruta o algún saborizante que tiene color y están separados casi siempre la gente aburridamente le mete energía al sistema es más interesante ver cómo se empiezan a homogeneizar simplemente por la diferencia de concentraciones y coeficientes de actividad de cada materia bueno la próxima vez prueben poner un popote y vean cómo se distribuye igual o diferente a través del popote comparado con el resto del vaso esto es importante y es interesante porque tiene que ver con cómo funcionan y posteriormente cómo evolucionaron los sistemas respiratorios en los seres vivos en la tierra ¿qué diferencia hay una vez que los organismos que se formaban inicialmente en cuerpos de agua la vida en la tierra inició en medios acuáticos evolucionó inicialmente en medios acuáticos y luego esa presión evolutiva llevó a que empezaban a ocupar muchos ya no había agua la tierra hay dos tipos de sistemas respiratorios por la estructura los invernterrados y los invernterrados terrestres ¿cómo son? ¿cómo funcionan? dependen de los potenciales químicos de los gases en la luz y eso limita el tamaño que un organismo ya sea invertebrado o vertebrado puede tener depende de potencial con el cual se distribuyen los gases estrosolíquidos a través del sistema o del aparato respiratorio en este caso de la presión gasosa en el que se distribuyen y depende en tanto de esa variable que es el diámetro de por donde pasan el gases en general la distribución de una materia va de donde su potencial es mayor o su concentración es mayor a donde la concentración es menor porque va distribuyéndose va disminuyendo la energía al estar más distribuida obedeciendo a la teoría que hemos tenido eso es el potencial de difusión la fuerza que la fuerza te empuja a la materia de donde hay mucha está baja inicialmente a donde hay poca acá no había ¿bien? Cierto también tenemos aquí la fuerza de gravedad pero si les digo que hagan la prueba con sus bebidas coloridas y popotes ahí va en contra muchas veces en contra de la fuerza de gravedad muchas veces el colorante está abajo del vaso y termina distribuyéndose hacia arriba entonces la fuerza de gravedad es tan pequeña que no impide vamos no mantiene abajo a esa sustancia colorida el potencial de la materia de la sustancia concentrada abajo es suficientemente grande es más fuerte por lo tanto es más grande que la fuerza de gravedad de modo que puede vencer la estructura entonces esa es la importancia de la posición químico y cómo regula la distribución de la materia simplemente exigiendo las leyes de la y si no me equivoco ponga los pasos electrónicos que el agua no se lleva con esto propiamente hemos terminado el tema de la termonía y entonces pasaremos posteriormente a hacer un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.